muy buenas chicos soy eholz y nos encontramos en el mapa de atsuna en las islas abruptas y el vídeo de hoy vamos a enseñaros este mapa y sus características vamos allá como os he dicho nos encontramos en atsuna es el mapa que se encuentra más al este perdón más al oeste de las islas abruptas se encuentra justamente a la izquierda de suramar que aquí tenemos suramar vale que tenemos darán o entra eso al oeste de las islas abruptas y hace frontera con suramar y balsara que lo tenemos justamente aquí en frente donde yo estoy señalando la frontera la hace con el río que veis vale está este río la zona norte es balsara y la zona de la derecha es suramar vale todo esto es una bar y esto que todo que tenemos aquí que estáis viendo es atsuna que es precioso la vista que tenemos desde aquí es genial características de este mapa pues nada vamos a vamos a ir viendo es una zona bastante verde con montañas no tanto como como monte alto pero bueno vamos a ir viendo cada cada zona recordad que no vais a ver npcs y vamos a enseñaros toda la zona está bastante acabada y vamos a enseñaros cada cada parte esta zona pues bueno pues suponemos que estará invadida por la legión es evidente son zonas de invocación zonas de fuego vil aquí tenemos árboles caídos es una zona donde encontraremos bastantes elfos de la noche según han anunciado aquí veis ya una de las estatuas de lo que hablábamos de un elfo también encontraremos nagas aquí vemos tiendas de los nagas en una zona bastante característica de ellos de ellos tenemos un torreón con una plaza misma estatua de elfo osea hay muchísimo osea muchísimas características de los elfos por toda esta zona en cuanto a estatuas tiendas las plazas los edificios tiene toda una característica de elfo aquí veis más estatuas y hemos visto un barco de de entrañas sumergido recordar si no lo recuerdo yo que para entrar a cada zona haremos una cadena de misiones inicial que es nuestro tablón de la sede de clase no sé si este barco hundido pues tendrá que ver con esto que nos dejará aquí en la costa pero bueno eso de momento no sabemos como como llegaremos aquí tenemos otro barco no sabemos si este será el de la alianza o no no tiene hombre parece de la alianza no tiene características de simbología ni nada pero bueno podemos suponer o presuponer que será de la de la alianza aquí un montón de animales muertos un montón de ballenas y tenemos una plaza bastante más grande vamos a entrar en los edificios recordaros que si nos caemos o hay un huevo error no os preocupéis que volveremos a entrar pues en este edificio y bueno pues es una estancia circular aquí tenemos más tumbas de elfas una arquera todavía sin terminar la estatua otra igual este no parece un elf como si no se no se no se nos no se no se no se no se voy a onde bastante desarrollado casi terminado falta alguna estatua o algún edificio que no esté terminado de decorar pero es que está genial aquí tenemos esto es una zona de los humanos el hipogrifo en las tiendas lo delatan totalmente una cueva que no tiene mucho más esto es una zona de misión lo más probable de la alianza o el tipo de tienda más que nada y el hipogrifo el animal muerte o más lo que no he visto son todos estos edificios que voy a entrar que no me da cuenta pero no tiene nada 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 vamos a entrar aquí pero me he olvidado toda la plaza esto no lo he visto nada esto está cerrado todavía tendrán que abrirlo o bueno poner una puerta más decente y ahí es que bueno esto todavía falta por editar y demás pero es que está súper bien el map no sé a mí me parece que está súper acabado por ser una alfa están haciendo un gran asazo pepachina y tiburón aquí tenemos una cueva a ver esta cueva comunica un otro lado ahora vamos a ver esa parte de arriba vamos a ver la cueva el resto de barcos una fortuna inmensa una fortuna inmensa oye con esto no vendría mal a ver si esto comunica esto me recuerda a una de las estancias que hay vamos a ver esta parte de arriba pero esto comunica si esto comunica por aquí abajo yo creo a ver si efectivamente si 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 bueno esto es un cementerio barco sin toda regla esto es una estancia que creo que era el ojo de atzal si no recuerdo mal en el contenido que es bastante parecido no es igual eh de hecho la mazmorra es eso que veis allí al fondo esto que estoy señalando es la mazmorra de hecho también tenéis hecho un vídeo con cuevas y barcos hundidos y demás aquí hay un montón de de barcos se tiene pinta de los velas sangre aquí tenemos una zona de la legión con edificios de la legión da bastante mal rollo pero bueno aquí tendremos criaturas radistes en esto de la legión ardiente o no del tirón a ver vale un edificio osea que no tiene no tiene mucho base no tiene mucho base pero bueno aquí tendremos aquí tenemos una cueva vamos a ver de donde nos lleva bueno son cuevas características de las que hemos visto ya estas cuevas son muy parecidas a la de la cadena de misiones de los cazadores de demonios son todas prácticamente igual por no decir exactamente igual así que tampoco es que sea muy diferente vamos a seguir con Asuna esta salimos de la parte esta de de los edificios de la legión aquí tenemos dos patios bastante grandes con pozas todo el tema de delfos de la noche estas estatuas no estaban acabadas antes y así están muy chulas esta zona es genial a mi me gusta mucho esta zona no se el mapa es curioso de hecho este mapa se mostró en el trailer inicial de la de la Gamescom cuando se mostró las islas abruzas de hecho bueno osea era una visión tal que así que os recuerdo verdad más o menos el que salía aquí Dalaran también una cantidad de edificios de de los elfos vamos a ver esto de aquí lo más grande supongo que aquí tendremos una gran cadena de de misiones para los del sitio no os enseño el mapa básicamente porque está en verde osea no lo podría enseñar porque no no está todavía disponible si es que en el post les enseñaré el mapa porque lo lo puedo sacar de de otras fuentes pero aquí no porque no está en verde y por lo cual no no lo puedo enseñar porque no vais a ver absolutamente nada aquí tenemos un montón de cristales las estatuas que están sin definir está bastante ruinoso esta parte todo derruido ya veis que está todo caído estos edificios están genial eh el lore de esta zona tiene que ser espectacular y las misiones tienen que ser vamos en general me están gustando bastante las misiones que he visto osea ya he hecho dos zonas enteras y está muy muy bien pero aquí descubrimos mucha mucha historia sobre los elfos de la noche aquí nos lleva como un mini santuario un altar que grande y vamos a ver la parte final la parte norte de Asasuna ya hemos visto toda esta zona y aquí hemos visto también aquí lo de la legión hemos visto esta parte y nos ha quedado esta poza yo creo no, esto es una poza no, a ver y bueno tenemos más edificios de los elfos esto no no cambia absolutamente nada tenemos una zona ya más frondosa ya nos vamos acercando a Valshara que es bastante más boscosa y demás mucho más árboles uy que chulada esta hay otra cueva aquí uy con cristales me gusta esta esta la verdad es que si y vamos a ver esta es ya la última parte recordar recordar que el río hace frontera con Valshara esto todo aquí es de Valshara y aquí ya bueno vemos que afecta toda esta energía es como sea energía arcana de aquí que teníamos metida en la montaña con los cristales todo esto fragmentado roto seguimos con los edificios de los elfos y yo supongo que habrá misiones que esto estará invadido de de gente los o sea había una raza de elfos que se quedaron aquí a vivir que se transformaron supongo y estarán todos por esta zona supongo digo que todo esto hasta que no lo veamos en la alfa real tal que no sea un data mining pues es todo su posición esto puede cambiar muchísimo yo de mi opinión pero vamos más zonas de estatuas la verdad es que cada vez se curran más los mapas es sin duda una de las bazas grandes de mewow pasaría que luego el contenido sea mejor o peor pero es que los mapas son una pasada otra cueva sin mucha cosa me choco y bueno más edificios de elfos ruinas más ruinas y bueno chicos pues no me quedo nada más de 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 azuna está bastante curioso ser una zona pues eso muy verde a excepción de de la zona que esté invadida por por la legión como os he dicho hace frontera con con sulamar que todo es esa zona que veis al fondo y con balsara se encuentra al oeste de de las islas abruptas y bueno espero que os haya gustado este este mapa recordar que en el momento que esté habilitado en el alfa de de legión con todas las misiones haremos absolutamente todas las misiones os enseñaremos palmo a palmo cada zona como os hemos hecho ya con torbenheim y con con monte alto que lo tenéis en el canal de youtube así nada si os ha gustado el vídeo recordar darle a me gusta suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades y recordar que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestro fansite oficial www.altertime.es nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chicos a los chicos a los chicos